En la marca, Marcos Gómez también, que tiene esa función olimpia, retrasado, pasado a mitad de cancha, bien metido en su terreno, con doble línea de cuatro, cerrando los espacios y eligiendo los momentos para lanzar largo o para tratar de construir, sobre todo si construye, lo hace por izquierda con Torres como salida. Milba que cambia a Tito, Torres con espacios y va, y pica Derlis, pelota al área, Derlis... ¡Gol! 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 ¡De Olimpia, Olimpia, Olimpia! Derlis González atropellando, Tito Torres salió libre con espacio, recibió de Ale Silva y cruzó, que bien picó, que bien llegó Derlis, atacó el vacío, atacó la pelota, definió de una en una esquina, Olimpia en la primera importante, llega, golpea, convierte, Olimpia quiere la cima, Olimpia quiere la punta del campeonato, Olimpia está ganando el Superclásico 1-0. Y no estaba siendo protagonista en ofensiva, y en la primera, sí, contundencia pura, decíamos que Olimpia sale por la izquierda con Torres, el que limpia el camino en la media cancha es Alejandro Silva, pone una pelota para Torres que hace el recorrido, 10 metros, tiempo para pensar, levantar la cabeza, eso no es un centro, eso es un pase gol a la pierna derecha de Derlis González, que llegando, viveza pura de Derlis, manda al fondo esa pelota, casi sin reacción, Jan Fernández golpea primero la visita en Barrio Obrero, gana Olimpia 1-0. Perfección en la salida de Olimpia, primero Silva para descongestionar, para darle a Tito, y después el pie izquierdo, la precisión de Tito Torres para meter el balón, la atropellada de Derlis González, Derlis que se está acostumbrando a hacerle goles a Jan Diego. El capitán de Olimpia, Derlis Alberto González, marca su séptimo tanto en el torneo, la usura, 15 goles en el año, 42 con la franja negra, 64. Joaquín, matoteo Olveira, llegó a Joaquín, inquieto Cerro Porteño, atento para salir a manotear Olveira. ¿Cuántos clásicos ya de Olimpia convirtiendo antes de los 15 en este año? ¿Qué es la forma de César mirada? Horner, Horner para Cerro, que lo quiere empatar, Horner que prepara Coyote, va al centro, primer caño, Enzo quiere, de taco, salta y rechaza Fernando Cardoso, de vuelta Alan, segundo palo, pelota pasada, quiere, Enzo la metió, quiere, Marcelo, ¡gol! ¡Gol! Y Cerro Porteño, Cerro, 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 Marcelo Moreno Martín, el centro pasado, la bajó Enzo y giró el boliviano para sacar ese remate corto que se le mete a Alfredo Aguilar, cargaba Cerro con todo, buscando el empate, lo encuentra a través de la buena resolución de MMM, control de pecho, giro, remate y gol. El superclásico ahora está empatado, Cerro Porteño 1, Olimpia 1. Y cuando esto era un hervidero, en ese momento, en este momento llega el gol de Cerro Porteño, el goleador sudamericano, sí, apareciendo, no estaba teniendo mucho contacto con la pelota y el pecado de entrar frío a un partido caliente, Aguilar, se le escapa esa pelota tibia, reacción del portero franqueado, se le termina metiendo en su palo, gran control de Marcelo Moreno para bajarla y después sacar el remate, el latigazo abajo, pasa a empatar Cerro Porteño en un momento clave del partido, explota la nueva olla. Se confirma el gol porque estaba esperando Everaquino, el chequeo de Evar, ya subió al marcador el gol de Marcelo Moreno Martín, que desde que Cerro lo trajo, creo que acaba de convertir, Pedro Ayudame, el gol más importante con la camiseta solerana. Sin duda, se escribió su nombre en la historia del clásico, ya te cuento. Guapachi, se le escurrió debajo del pie, y ahora, y ahora que se viene, van 27, sí, sí, Pedro. Marcelo Moreno Martín, nacido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 35 años, 27 partidos en el fútbol local, 6 goles con Cerro Porteño, ya lleva 4 en esta clausura, pone su nombre en la historia del superclásico del fútbol paraguayo, Rubén. El VAR había revisado la jugada anterior y muy fina, al final, la habilitación del atacante de Cerro Porteño, cuando colocando la pelota, sobre el costado derecho, impulsa a Salazar, fue buen centro, saltó, rechazó al tío Piedu, que acaba de ingresar, devuelve Tito Torres, quiere Richard, le pega, ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué olimpia, olimpia, olimpia! Richard Ortiz, tremendo gol, ¡qué golazo, señores! El capitán de olimpia, que venía en medio de algodones, aparece en el superclásico, para dejar su sello indeleble, fantástico, cuando hay experiencia, categoría, calidad, adice a ello, se le agrega el gol, señores, esto es cosa de crack, Richard Ortiz vuelve a cambiar la historia de este superclásico, tremendo, fantástico, extraordinario gol, Richard Ortiz, deja arriba, olimpia, olimpia 2, Cerro Porteño 1, póngale el adjetivo que quiera, y lo hizo en un superclásico, de visitante, el capitán estaba sentado en la banca, aparece Richard Ortiz, solucionando un problema en olimpia, al que le costaba llegar al gol, enorme, lo de Ortiz, enorme golazo, de antología, lo que acaba de hacer, en un superclásico, aquí en la nueva olla, para el recuerdo, de los que pagaron, y vieron este gol en vivo, un golazo de Richard Ortiz, para pasar a ganar 2 a 1. Olimpia está ganando el superclásico, Ortiz, el golazo Diego, el capitán, Richard Ortiz Bustos, marca su primer tanto en el año, el primero en el torneo clausura, 32 goles, con la camiseta franqueada, 36 en primera división, es el quinto tanto que marca, históricamente, en los superclásicos. Insistenzo, va hasta el fondo, Cerro está herido, y va a buscarlo, saca Marcos Gómez en el fondo, la pelota para Paiva, control de Paiva, presión de Lucena, pelota retrasada, ahora, Tito Torres, Richard Ortiz, Paiva, Derli, Derli González, Derli que va a Pulpito, que cruza, Pintamusta, que se queda con la pelota, la va jugando para Braille.